Existe otra Barcelona, donde la curiosidad por saber más se convierte en la mejor guía. Donde puedes descubrir todo lo que soñabas vivir. Una ciudad que experimenta, comparte y aprende de sí misma. Que no se crea ni se destruye, sino que se transforma cada día. Hay una Barcelona que te espera para sorprenderte como si fuese el primer día. Barcelona. Destino ciencia.